Me viven criticando que no estoy de nada Me viven criticando que no estoy de nada Que ellos están adelante y yo estoy atrás Pero les digo Aquí, allá, en Colombia En Panamá, en Puerto Rico Santo Domingo y en Nueva York Yo no sé por qué algunos me tiran Yo no sé por qué algunos me tiran Será que los rompo ahí en la tarima Será que los rompo ahí en la tarima Te digo Aquí, allá, en Honduras En el Canadá En España En Suiza En Holanda Y hasta en la China Brasil, en la Argentina En Venezuela En Costa Rica En Nicaragua En Salvador Ahí en Perú La gente me quiere, me lo ha demostrado Sé que suena un disco, ya yo estoy pegado En cambio que tú ya se puede ver Pa' sonar un ching, te metiste a gay Vengar Van los barrios Venirmποι de la sim caja Vengar Venados Venados Vengar Van a gozar Venados Venados Que vino Y todo el mundo con el foro Mando Marta Cartelu Marta 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 Meta Marta Mitm Me México, y Haití, Cuba, Guatemala, yo soy Nueva York, Estados Unidos, yo soy muy querido, gracias a to' mi gente, estoy agradecido. Eso es lo que le falta pa' Tey, pa' Sabana, y en mi República Dominicana. En el Sur, en el Cibao, en el Este, en todos lados con mi suyente y mi batalla, desde Sabana. Te canto. 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 Para mi pana, Gio Mariotto. ¡Oh! ¡Laro Tonto! Te canto. ¡Gracias!